Música Coca-Cola Presenta Ecología Municipal trabaja con jóvenes estudiantes, hoy donaron arbolitos Camión de volteo causa destrozos en el boulevard Carlos Conjitos Barrios Sale Hilario Loya de la administración de Ramón Torres Por primera vez Jardín de Niños Ramón López Velarde realiza simulacro Iniciarán con la construcción de la casa sacerdotal en la parroquia dulce en nombre de Jesús Medicina alternativa, una opción de salud Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero edición veintiuno queda con ustedes Alejandra Sánchez Quien como siempre le da a usted la más cordial bienvenida a este su noticiero edición veintiuno En punto de las ocho y media de la noche y a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo veintiuno como siempre gracias y a ustedes todos muy bienvenidos Lo sabe, lunes a viernes, ocho y media a diez de la noche en vivo Doce y media de hoy mismo la retransmisión mañana también Siete de la mañana y tres de la tarde Llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal veintiuno Y transmitimos desde el estudio A de Guía veintiuno Centenario doscientos setenta y ocho Altos Casi Esquina con Porfirio Díaz en Río Verde, San Luis Potosí Los teléfonos de, bueno vámonos primero con Facebook En Facebook Noticiero edición veintiuno Río Verde Noticiero edición veintiuno Río Verde en Facebook Y llegamos de manera simultánea a todo el mundo www.noticieroediciónveintiuno.com.mx Repite usted www.noticieroediciónveintiuno.com.mx Los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, usted los conoce Y yo se los repito, ochenta y siete uno veintiocho cincuenta y ocho Para llamadas de voz y para mensaje de texto Cuatro ochenta y siete ciento veintiuno cero cinco ochenta y tres Los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación Hoy solamente tuvimos poco movimiento en redes Y tenemos únicamente para presentarle a usted Lo que es el clima este día Pues bueno, todos vimos un clima muy agradable Veintidós grados centígrados todo este día Y continuaremos así Aunque déjeme decirle que la tendencia es que para mañana Baje la probabilidad de precipitaciones Así que jueves y viernes va a amainar un poco la lluvia Pero está previsto que para partir del sábado Inicie de nuevo otra etapa de lluvia Debido a este problema de lluvia Usted recordará el día de ayer Le dimos a conocer un accidente que ocurrió Precisamente aquí en la carretera de Río Verde A Ciudad Valles Le paso a usted los datos Este accidente provocó Y espero que ya nos estén viendo en los hogares En donde ayer no hubo señal Se fue la señal Precisamente en el kilómetro ciento tres Perdón Ciento treinta más setecientos Kilómetro ciento treinta más setecientos En el tramo Río Verde, Rayón Fue un vehículo modelo Kingworth Modelo mil novecientos noventa y cuatro Tipo volteo color gris Placas particulares de Tamaulipas Que fue abandonado por su conductor Se presume y más adelante traigo la nota completa Que pues se presentó o manejaba en estado inconveniente Por lo que una maniobra hizo que se levantara la caja La caja de este vehículo y con la misma causó tremendos destrozos La cantidad La cantidad a pagar será millonaria No quisiéramos estar en los zapatos de esta pobre persona Que cometió un error indiscutiblemente Pero bueno, ¿quién no lo comete? Lo cierto es que son daños Daños cuantiosos a la carretera Tiene algunas raspaduras en Comisión Federal A nosotros, a Telesistemas Potosinos Ahí está viendo usted la fibra óptica Que fue tirada más de un kilómetro Se afectó por esta situación Varios colonias estuvieron sin cable Y además estuvieron también sin internet De hecho, en toda la ciudad En donde se provee esta señal Estuvo interrumpido Pero los técnicos de Telesistemas Hoy mismo Hoy mismo sacaron adelante esta situación Bueno, yo voy a ir a mensaje No le cambie Regreso, tengo muchísima información para usted No sin antes recordarle lo que usted Lo que usted de sobra sabe Que yo soy su voz en los medios de comunicación Volvemos En sí hoy ¡Suscríbete y al canal! Lo cierto es que usted debe ver ¡Suscríbete y al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya leyó la frase de Neruda, de Pablo Neruda? Dice, el fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan. Fuerte, ¿no? Vámonos a Ciudad Fernández y, bueno, como uno de los últimos actos que realizó nuestro querido, queridos párroco de la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús, fue colocar la primera piedra de lo que será la Casa Sacerdotal. El presbítero Francisco Correa Galván, antes de retirarse de la parroquia Dulce Nombre de Jesús, puso la primera piedra de lo que será la Casa Sacerdotal. Bendecir este lugar donde vamos a iniciar los trabajos de la construcción de la Casa Sacerdotal de nuestra querida parroquia Dulce Nombre de Jesús. Vamos a iniciar con esta oración de bendición de los trabajos y, desde luego, hacer la acción simbólica de la primera piedra, de velar esta placa en honor, pues, sobre todo a la comunidad de esta parroquia Dulce Nombre de Jesús. Revelamos esta placa esperando que veamos, de veras, concluida esta obra y que todos nos sintamos muy satisfechos de ella, que hoy comenzamos, ¿verdad? ¡Bravo! El siguiente se coloca esta placa para celebrar el inicio de la construcción de la Casa Sacerdotal, con la venia de nuestro excelentísimo señor arzobispo, don Jesús Carlos Cabrero Romero, y en presencia de nuestro párroco presbítero Francisco Correa Galván, el Comité por Construcción, el Consejo y fieles laicos de nuestra parroquia Dulce Nombre de Jesús, unen su esfuerzo para lograr esta buena obra de bien para la comunidad. Ciudad Fernández, San Luis Potosí, a 11 de julio del 2017. El sacerdote agradeció al Patronato Pro Construcción de la Casa Sacerdotal el trabajo que hoy inician, agradeciendo de antemano a la gente que ha puesto un granito de arroz para que esta Casa Sacerdotal sea una realidad. Yo creo que entre la cooperación de todos, pues vamos a terminar con bien esta buena obra. Bueno, pues muchas felicidades a todos, muchas gracias, y ojalá que continuamente se den sus vueltas para que vayan viendo los avances de esta bonita obra y lo sigan comunicando a los demás, ¿verdad?, para darnos ánimo, para darnos valor de seguir trabajando. El arquitecto encargado de realizar la obra habla al respecto. Consensada con el padre Francisco y en su momento con el padre Carlos, todos opinamos, aquí donde están todos va a ser un comedor. Quien ha tenido oportunidad de trabajar en algún proyecto, ustedes saben que el comedor es como una sala de juntas, entonces ese comedor que está allá se va a pasar para acá. Entonces es la zona más amplia de la casa, es como comedor-sala de juntas. Ahí donde está el árbol va a ser la cocina, aquí de este lado, por donde está la placa va a ser la escalera. Ok, entonces de este lado se tenía una habitación, pero el padre Francisco sugirió que fuera un pequeño salón de oración. Entonces ahí va a haber un espacio para meditación, para oración. Un oratorio pequeño. Un oratorio para los oratorios. Bueno, vámonos con algunos mensajes. Gracias por su confianza. Dice, hola, no es cuestión de molestar solo, no es cuestión de molestar solo, pero porque antes en la comisión muy bonito olía limpio, ahora está muy sucio, y ahora está muy sucio desde los asientos y se ve la tierrita, dice. Queremos que haya más vigilancia en la Cruz del Mezquite, porque hay mucha delincuencia. Gracias. Gracias. Denuncia en la calle Molino del Alto, entre las fincas Las Hadas y Los Cocuyos, talaron una docena de mezquites que tenían más de 100 años y ninguna autoridad se hizo presente. Bueno, ecología de Ciudad Fernández, ojalá, tome nota, en la calle Molino del Alto, entre la finca de Las Hadas y Los Cocuyos, talaron molinos, que tenían, perdón, talaron mezquites que tenían más de 100 años. Buenas noches, señora Alejandra. Nuevamente, para reportar falla de lámparas en fraccionamiento de las calles de los mezquites, se encuentran ubicadas al lado norte de las oficinas y almacén de Zazar, frente al fraccionamiento de Los Pinos. Ale, te encargo mucho de esto, por favor. Aún lámparas mal, por favor, repite este reporte, vuelvo a mandar fotos y un video. Muchas gracias, buenas noches. Como pueden ver, me manda un video, que se ve todo negro. Lámparas están así, prenden y solo duran unos segundos, encendidas, luego tardan minutos en volver a encender para estar así toda la noche. Sí, nos manda algunos videos de lo que ahí sucede. Dice, el camino que va a un lado del canal en Ciudad Fernández, ya no le caben más hoyos, este gobierno no cumple. Dice, bueno, pues nos mandan varios videos. En Ciudad Fernández ya tenemos nuestras albercas, este gobierno sí cumple. Bueno, mis amigos. Dice, buenas noches, quiero reportar que en la Colonia Acción Nacional hay dos lámparas que no funcionan. Está muy oscura. O sea, nos pudieran proporcionar el número de teléfono de servicios municipales. Gracias, postdata. La Colonia Acción Nacional se encuentra atrás de la finca de El Bosque. Bueno, ¿tienes el teléfono de servicios municipales, Ale? Bueno, ahorita nos dicen, señora Fresca, noche, saludos únicamente para hacerles saber que hay una lonchería en Ciudad Fernández. Quedan un poco cara la comida. Fui, me cobraron por cuatro gorditas y un café, ochenta pesos. Están en la calle Morelos, casi esquina con plaza principal. Es muy caro, como ve, señora Alejandra, ¿qué piensa? Bueno, pues que no regrese usted para empezar, ¿no cree? Para empezar, pues no hay que ir, ops, perdón, a ese lugar. Hay que cambiar. Y hablando de cambios, en Río Verde se presenta nuevamente un cambio en dirección. En lo que va a ver la Administración Municipal de Ramón Torres García, en Río Verde, se han registrado ya cinco cambios de jefes de departamento. Este periodo inició el 1 de octubre del 2015. Hasta este día, llevan un año, ocho meses y doce días. El último cambio fue el de Hilario Loya Rico, quien era el enlace con Relaciones Exteriores. Se han ido de la Administración Municipal, Alfredo Navarrocha, quien fungía como titular de Fomento Económico. Soy la María Calvillo Charre, quien era el oficial del Registro Civil. El doctor Pedro Antonio Martínez Flores, el encargado de Salud Municipal. La profesora Teresa Arellano Martínez, quien fungía como titular de Cultura. Y esta semana se va Hilario Loya Rico, quien era el enlace con Relaciones Exteriores. Dicen, todos se han ido de manera voluntaria, y con todos se llegó a buenos acuerdos. En este último cambio, llegó María Magdalena Amador Núñez, quien será el enlace de Relaciones Exteriores, y a quien hasta este día no han presentado de manera oficial a la ciudadanía. Cabe mencionar, que en las entrevistas de los últimos días, el alcalde Ramón Torres García no habló de cambios, por lo que se desconoce cuál es la razón por la que Hilario Loya dejan las filas de la actual Administración. Finalmente, a punto está de cumplirse los dos años de la presente Administración, y se esperan lleguen más cambios de jefes de departamento, de los cuales se tiene evidencia de su poco o nulo desempeño, y de otros de quienes las quejas se dan diariamente. El caso es que el licenciado Hilario, ¿estoy en cuál cámara, chicos? Ah, ya, sí, 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 qué onda. El licenciado Hilario Loya no está más en la Oficina de Relaciones Exteriores. Habremos de reconocer que realizaba un trabajo, pues como pocos directores hemos visto, él siempre estaba atendiendo, él le daba celeridad a toda la gente, estaba siempre atento, desconocemos las causas, alguien dice que por cuestiones personales deja este trabajo, pero bueno, donde quiera que vaya, ojalá que le vaya bien. El abogado, expresidente del Colegio de Abogados, por cierto, Guillermo Mendieta Méndez habló en el Día del Abogado. El presidente municipal de Ciudad Fernández, Guillermo Mendieta Méndez, con motivo del Día del Abogado, felicitó a todos los abogados, mencionando que la misión de un abogado es que la justicia se procure. Bueno, el día de hoy, a nivel nacional, se festeja el Día del Abogado, en San Luis Potosí se festeja el día 19 de noviembre, el abogado potosino, pero sin duda, esta bella profesión que nos da la oportunidad de convivir con la gente y hacer que la justicia se procure y que salga adelante, pues bueno, respetar los derechos de las personas y demás. Entonces, pues bueno, yo mando un fuerte saludo, abrazo y reconocimiento también a todos los abogados, a todas las personas que han dedicado su vida, su profesión específicamente a lo que es la abogacía. Y pues bueno, un gran saludo a todos. Quiero decirles que la próxima semana hay un evento a nivel nacional, que es del Colegio de Abogados a nivel nacional, en donde, pues bueno, habrá conferencias y muchas cosas que ya por ahí se hizo la publicidad y se está invitando a todos los abogados, pero sin duda, el que estemos capacitados, el que estemos a la vanguardia de las leyes, a la vanguardia de la justicia, pues siempre va a ser en mejora personal, pero también en beneficio de todos nuestros clientes, de todas las personas que hacen uso de la profesión de los abogados. En otro tema, el Edil dijo que acudieron... En otro tema, el Edil dijo que acudió a la Secretaría de Finanzas concretando un recurso para la tercera etapa de la calle Frontera. De igual manera, se acudió a la CEDESORE y al Congreso del Estado. Sí, el día de ayer acudí, primero que nada, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Pues bueno, concretamos ya un recurso para lo que es la tercera etapa de la calle Frontera. Ya llevé a firmar documentación para ya que nos depositaran ese recurso. Vamos a iniciar unos días más con las licitaciones. Y pues bueno, también en la CEDESORE, por ahí dándole seguimiento a las gestiones que estamos realizando. Y de igual forma, acudió al Congreso del Estado porque ya había hecho una petición con anterioridad. Ya hace unos meses de trabajo que traía por ahí pendiente lo que es la aprobación de un predio para los servicios de salud porque en su momento se va a construir una clínica en el refugio. Y pues ya por ahí, ya nada más estamos esperando la publicación en el periódico oficial. Y fuimos a darle seguimiento a este tránsito. En un sondeo realizado con funcionarios del municipio que son licenciados en Derecho, los cuestionamos el motivo por el cual eligieron esta carrera y estas fueron sus respuestas. Y pues por ser el abogado es todo, es un estilo de vida que se tiene y que es muy gratificante. Día a día, cada vez que uno se levanta al salir y tratar, saber que va a tratar con las necesidades de la ciudadanía. Cuando son violentados sus derechos humanos, cuando tienen la necesidad de que se les aplique debidamente la ley, pues bueno, uno da un servicio a sus clientes. Y pues bueno, lo gratificante de ser el abogado es el apoyo a la ciudadanía y el trabajo a favor de una sociedad. Desde que estuve en la primaria, secundaria, me llamó la atención siempre pues el trabajo de la abogacía porque pues veía muchas injusticias alrededor de la sociedad y pues de pronto la equidad, la justicia, pues ahí es donde empecé a llamarme la atención, es esa bonita profesión. Aún cuando pues de repente le dan a uno consejos, estudie determinada carrera, la verdad es que yo desde un inicio tenía la intención y quería ser abogado. Y cuando tuve la oportunidad de ir a estudiar a la universidad, pues había la oportunidad que hice un bachillerato único en el cual podía escoger cualquier carrera en la universidad. Y siempre fue mi finalidad pues ver por la gente, ver la equidad, ver la justicia. Y pues bueno, aproveché la oportunidad de que me dio la vida mis padres de estudiar y pues bueno, escogí la carrera de abogado y pues para mí es una satisfacción el día de hoy tener esta oportunidad. ¿Por qué la carrera de abogado? Bueno, pues dentro de todas las maneras que una persona puede ayudar a la sociedad, consideramos el hecho de que la carrera de abogado es la que más se acerca a un fin último de poder ayudar a la sociedad. Desde todos los ámbitos en los que tú te puedas imaginar, la carrera de abogado tiene vertientes en las cuales podemos ayudar precisamente. Y esa es la finalidad del abogado, el ayudar mediante el estudio de las leyes. Sí, mira, pues es una profesión muy bonita, que en este caso el suscrito decidí haberla estudiado. Toda vez que me gusta estar ayudando a las personas que han sufrido alguna situación de injusticia, verdad, para, vamos, como nosotros los abogados tenemos esa facultad de estudiar y conocer las leyes de una manera, interpretarlas de una manera para que ayudar a las demás personas. Por ese motivo decidí estudiar esta bonita carrera. Muchísimas gracias, gracias, vamos a ver algunos mensajes. Dice, señora, buenas noches, quiero reportar a la florería Lili en la plaza principal de Ciudad Fernández que tiran el agua sucia de las flores, la cual huele muy feo. Bueno, cuando menos directo al drenaje, ¿no cree? Señora, pues que se vayan a San Antonio de las Higueras a comer gorditas, la lonchería La China, yo las recomiendo. Bueno, ya ve, le va a salir más barato. Señora Alejandra, la saludó con gusto. Hoy por la tarde rescaté un perrito, un coque de España, color oro a la altura del Hotel Renzo. Se ve que es de casa, ya que está educado, se le nota triste. Espero que sus dueños no estén preocupados, pues está en buenas manos. Ojalá sirva su medio para encontrarlos. Gracias, Torres Camacho. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, pues si alguien perdió un perrito, un coque de España, color oro, que haya perdido, bueno, envíeme la foto, servimos de intermediarios para que localice a la persona que lo ha rescatado. Muchísimas gracias, señor Torres, por servir de enlace. Gracias. Bueno, vámonos con la siguiente información. Que tenemos, tenemos mucha información para usted. El día de ayer le hemos repetido continuamente de este incidente, y sobre todo porque causó malestar entre también los usuarios de Telesistemas Potosinos. Esta es la causa. Al filo de las 21 horas de este martes, se recibió el reporte en las corporaciones de auxilio. Manifestaban automovilistas que un camión de volteo había destrozado postes de energía eléctrica, así como cabreado del sistema de televisión de paga y otros servicios. Según el reporte de la dependencia que tomó el caso, el chofer circulaba por el boulevard Carlos Congitut Barrios, casi a la altura del entronque con la supercarretera. De manera accidental, activó la palanca para levantar el cajón del camión, y esto originó que se llevara los cables y ocasionara los destrozos. Afortunadamente, los postes de luz se quedaron suspendidos o colgando en los cables de Telesistemas Potosinos, lo que permitió que no se suspendiera la energía eléctrica. Línea dañada es la que abastece de luz a gran parte del municipio de Río Verde. Durante la noche, comenzaron los trabajos de reparación de las líneas y destrozos. Los mismos tuvieron que ser suspendidos por el fuerte aguacero y reanudaron labores esta mañana, sin afectar la circulación en el lugar. Por los trabajos realizados, la Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio de energía eléctrica en algunos sectores, mientras que la empresa Telesistemas Potosinos suspendió de manera involuntaria el servicio de cable e internet en colonias como La Ilusión, Los Frailes, Ciudad Judicial, Colonia Independencia, entre otros sectores más. Se dijo que esta misma tarde estarían listos los trabajos. De los hechos, tomó conocimiento la Policía Federal, con quien habrán de llevar el proceso legal y quienes recogieron la unidad, ya que el chofer se dio a la fuga. Bueno, pues ahí lo tiene, ahí tiene usted lo sucedido esta tarde, esta mañana y tarde, donde ya se restableció, como usted lo sabe, el servicio. Seis meses prepararon un docente del Jardín de Niños, Ramón López Velarde, para llevar a cabo un simulacro. El coordinador de Protección Civil Municipal de Ciudad Fernández, Ricardo Canseco Hernández, dijo que el simulacro que se realizó en el Jardín de Niños Ramón López Velarde, de elegido el refugio, fue bueno. Los docentes y padres de familia hicieron lo necesario para evacuar a los niños y niñas. Este programa se está llevando más o menos, ya tiene como seis meses que se estuvieron preparando, un poquito más de seis meses, por ahí, pues a solicitud del Jardín de Niños, se dio lo que es la asesoría para lo que es la integración del Programa Interno de Protección Civil. Dentro de este programa, pues se da lo que es las capacitaciones para las brigadas y se planea dentro del ciclo escolar lo que va a ser, fue su primer simulacro. Ellos deben de estar haciendo en promedio, cuando menos un simulacro al año, de hecho son dos los que deberían de ser, pero cuando menos se debe de hacer uno, y esto tomando en cuenta las vulnerabilidades que ellos pudieran tener. Este fue el primer simulacro de este Jardín de Niños y lo hemos estado haciendo y replicando en diferentes instituciones. Esto primeramente, pues bueno, para cumplir la normativa que marca la Ley General de Protección Civil a nivel nacional y también dar cumplimiento a las obligaciones que como instituciones deben de brindar a los alumnos, como ser una escuela segura y de calidad. Entonces, pues bueno, en ese momento, este simulacro, pues es el trabajo que se viene llevando de manera coordinada con todas las corporaciones, Seguridad Pública Municipal, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil y pues sobre todo la participación activa de la escuela y pues bueno, se lleva este simulacro que consideramos fue un muy buen simulacro con un muy buen tiempo. Tenía un tiempo de respuesta de 3 minutos 37 segundos. El sistema de emergencias 911 continúa fallando. La respuesta a una emergencia es muy tardía. Lo recomendable es comunicarse directamente a los cuerpos de emergencia. Mira, se está trabajando en este sentido. Es muy cierto que el número 911 es un número en el cual se coordinan todas las corporaciones y se activan los servicios de emergencia. Tomemos en cuenta también que muchas de las veces se estatura el sistema 911 desafortunadamente por las llamadas falsas. Este es un problema que se genera en todas las corporaciones. Entonces muchas veces el que llamen al 911 muchas llamadas son falsas y esto obviamente retrasa el que el 911 llame a las corporaciones. Estamos en ese proceso de irlo adecuando. Lo que siempre se les ha dicho y se recomienda es hacer las llamadas directas a las corporaciones. Por eso es importante que nosotros como ciudadanos conozcamos los números de emergencia que los tengamos grabados en nuestro celular que nos los sepamos de memoria para que si es una emergencia médica llamemos Cruz Roja directamente al servicio de Cruz Roja. Si es en cuestión de seguridad pública directamente a seguridad pública y si es una llamada a cuerpo una emergencia de incendio pues está el cuerpo de bomberos de Ciudad Fernández y también tenemos el grupo de rescate urbano Fernández que es otra opción que se pueda hacer. 13 minutos es el tiempo que hicieron los servicios de emergencia ha elegido el refugio. Es un tiempo aceptable dijo Ricardo Canseco Hernández. Nosotros consideramos que sí porque simultáneamente por ejemplo en este simulacro responde Cruz Roja y bomberos tomando en cuenta las cuestiones de distancia tráfico y situaciones climatológicas que estaban prevaleciendo consideramos que el tiempo de respuesta de 13 minutos es dentro de lo que nos tomaría yo creo que cualquier vehículo llegar tomando en cuenta las precauciones que ellos deben de tomar en ese sentido y pues desafortunadamente que seguimos luchando con la problemática de que cuando es una emergencia tenemos situaciones de que los vehículos a veces no se orillan muchos factores los topes la irresponsabilidad de los conductores consideramos que es un tiempo aceptable y también pues es un tiempo en que las personas deben de considerar el tiempo que van a tener de respuesta a los servicios de emergencia y pues no esperen que lleguen en 2, 3 minutos hay que considerar también todos estos factores que retrasan los servicios de emergencia los jóvenes seleccionados para verano joven 2017 ya comenzaron a trabajar y una de sus primeras actividades fue integrarse al departamento de ecología municipal hoy llevaron a cabo la campaña entrega papel a cambio de un arbolito habla Edith Amador Blanco titular de ecología municipal si el día de hoy tuvimos tuvimos la recolección de todo el papel que generalmente cuando es el fin de cursos todos los papás luego las mamás sobre todo que hacemos el aseo en la casa nos generan mucha basura las libretas las revistas los libros que ya en ocasiones ya no son otra vez consultados entonces no hallamos donde y lo más fácil es sacarlo a que lo lleve el camión de basura pero para precisamente no generar tanta carga a los camiones de basura quisimos lanzar esta convocatoria que nos dio buen resultado mucha gente está pensando cuando otra vez vamos a estar aquí recogiéndoles esta basura para poderla traer ¿qué destino se le va a dar? mira todo esto hay revistas libros que son todavía útiles entonces estamos pensando en la selección se está seleccionando de hecho de llegada se selecciona y se le va a regalar a alguna biblioteca en alguna escuela comunitaria ¿estos por un lado tienen algunas actividades programadas con los chicos de verano ¿por qué? sí mira el día de ayer tuvimos la recolección de aparatos eléctricos y electrónicos que también tuvimos muy buena respuesta ayer se hizo el día de hoy era esta de papel y a la vez estamos con la donación de árboles y el día de mañana vamos a comenzar a generar un directorio de generadores de aceite de motor entonces toda esta gente de los talleres mecánicos que manejan este tipo de aceite vamos a investigar primero qué es lo que hacen a qué destino le dan a todo este aceite y este también proponerles verdad hay empresas que también se encargan de darle un buen destino final lo recogen ellos este aceite entonces para ver si se puede ir entregando a ellos y con esto evitar más generación de contaminación desafortunadamente pues algunas de estas personas lo tienen así es es una de las principales este causas esto es también con el aceite vegetal las personas que elaboran por ahí algunos alimentos también se van a ser visitadas por medio de estos jóvenes que nos están apoyando en este verano joven y vamos a ver qué destino le dan también a ese aceite vegetal el jardín de niños Ramón López Velarde llevó a cabo por primera vez un simulacro evacuaron a 231 alumnos dentro de lo que fue una hipótesis de un incendio así lo dijo Gabriela María Villanueva Pérez directora del plantel educativo bueno somos una institución preocupadas por la seguridad de emergencia de nuestros alumnos y tenemos un proyecto interno de protección civil donde nosotros organizamos actividades entre una de ellas era hacer un simulacro y la hipótesis fue un incendio para lo cual tuvimos que evacuar el edificio lo hicimos con el apoyo de protección civil del señor canseco que nos estuvo orientando en todo este proceso los padres de familia estuvieron enterados de la situación que íbamos a tener el día de hoy para no generar alarma ni pánico entre la comunidad y bueno todo se llevó a cabo muy bien en orden y bajo los tiempos establecidos 231 alumnos lo hicimos en 2 minutos 40 segundos y el tiempo máximo que debemos de tardar son 3 minutos entonces entramos dentro del rango son protocolos de seguridad todas las instituciones tienen la obligación de realizar simulacros son protocolos de seguridad y lo marca la ley hay que proteger la seguridad de los alumnos todas las instituciones tenemos la responsabilidad de hacer simulacros para prevenir cualquier incidente aquí este jardín como le mencionaba el personal docente desde inicio de ciclo escolar teníamos como meta terminar el ciclo con un simulacro habíamos hecho varios repliegues dentro del plantel también en tiempo récord todo ha sido beneficioso para los alumnos pero ahora si nos pusimos de meta salir de la institución evacuar por completo y es para garantizar la seguridad y además porque somos la institución que de Río Verde y de Ciudad Fernández tienen más alumnado tenemos 231 niños y solamente tenemos una salida entonces estamos ensayando para que todo salga correcto en caso de un siniestro dijo que al arrancar el próximo ciclo escolar continuarán con los simulacros continuarán arrancando el ciclo escolar en agosto haríamos nuevas fechas para el próximo simulacro tal vez con otra hipótesis y a lo mejor ya vamos a ir aumentando el rango de dificultad ahorita no hubo niños que se quedaron dentro de la institución posteriormente y haremos otra hipótesis donde si tenga que entrar bomberos o Cruz Roja a auxiliar algún menor que se quede en el plantel seré este próximo 16 de julio cuando se esté llevando a cabo el cuadrangular de fútbol de fiestas patronales en el ejido Puente del Carmen por 20 años consecutivos se ha llevado a cabo este encuentro deportivo habla quien organiza esta ajusta que ahora traerá equipos de otros municipios del Alteplano y la Huasteca para poder invitar al público y a los aficionados del fútbol de aquí del municipio de Río Verde y sus alrededores el ejido Puente del Carmen ha de alguna manera año por año se hace un cuadrangular de fiesta de fútbol en esta ocasión hemos invitado a equipos del estado a un equipo del estado y un equipo de aquí de Valles y Río Verde ¿cuándo será? es el 16 de julio domingo este 16 de julio ¿el mero día de la fiesta? sí, el mero día de la fiesta ¿a dónde será? va este evento se realizará en el campo de fútbol número 2 del Puente del Carmen ¿que se ubica? que se ubica cerca del panteón del mismo ejido bueno un cuadrangular viene siendo se invitan cuatro equipos de diferentes lados como ahorita viene Valles San Luis Río Verde y Puente del Carmen ahí pues se va a premiar una se va a hacer una premiación a primer segundo tercero es algo muy motivador verdad porque son 10 mil pesos en efectivo al primer lugar y el segundo lugar por ahí ya en su momento del evento se les va a premiar igual pero aquí el evento la atracción es premiar en efectivo es un evento familiar para todo el público lo de la afición deportiva iniciamos a las 9 de la mañana con el primer juego este juego se va a dar entre los equipos de Río Verde representado por Grimaldo y el equipo de Valles que es importante va a señalar que el equipo de Valles es un equipo que es campeón de la Copa Telmex entonces va a haber un buen nivel de juego igual el segundo juego es entre la selección del Puente del Carmen contra el equipo de Mariscos Jorge un equipo conocido que participa en la Liga Premier ya por muchos años y pues traen un buen nivel esperamos que de alguna manera elegido Puente del Carmen quiere año por año mejorar y el día de hoy hemos tenido la oportunidad de invitar a estos equipos y pues esperemos que la gente se reúna esperemos que la gente nos apoye con su con su con su visita verdad que haga a este evento El gobernador del estado anunció la construcción de un nuevo brazo para el distribuidor Vial Juárez que conectará las carreteras México y Río Verde con la avenida Salvador Nava beneficiando a más de 180 mil personas y cerca de 100 mil vehículos diarios durante la presentación del evento México cumbre de negocios en su edición decimoquinta que se celebrará en San Luis Potosí del 22 al 24 de octubre de este año se dio a conocer que durante la presente administración se han creado más de 40 mil empleos como resultado de inversiones concertadas en San Luis Potosí además en Villa de Zaragoza se entregaron obras de infraestructura educativa vivienda e hidráulica así como apoyos de asistencia social con una inversión de casi 7 millones de pesos para más información visita slp.gov.mx prosperemos juntos gobierno del estado El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 12 de julio para hoy una zona de inestabilidad en el noreste del territorio nacional mantendrá vientos fuertes con rechas que pueden superar los 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras o torbellinos en Chihuahua Coahuila Nuevo León y Tamaulipas por otra parte la onda tropical número 13 y un canal de baja presión en el interior del país favorecerán el siguiente potencial de lluvias mire usted ellos son nuestros compañeros de telesistemas potosinos quienes trabajaron arduamente este día para poder establecer la línea de cable e internet que ayer un buen ciudadano destrozó con su camión de volteo allá por el boulevard y super carretera no le digo que cosas causaron severos daños ya estando por aquellos rumbos captamos a estos empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quienes trabajan en el puente Barastegui están rompiendo la banqueta para volver a rellenar pues el hundimiento es notable no le digo todos trabajando seremos insistentes en el tema en el que Ciudad Fernández dice no le invertirán en peso se trata del famoso colector del refugio que viene a desembocar en la calle Madero Sur en Río Verde donde este día los olores eran insoportables dicen los vecinos que mala suerte que por este sector no viva ningún funcionario o pariente de algún presidente que cosas hasta cuando hay que esperar eso es ego y no se puede calificar de otra forma lo sucedió esta mañana puerta cerrada en el ayuntamiento de Río Verde resulta que bien bañados bien trajeados bien pintados llegaron los ediles y se tomaron la foto del recuerdo para una revista local unos dicen que lo pagará la presidencia otros que se cooperaron para pagar la publicidad como no se cooperan para pintar el imac o comprar un carro pipa para regar los bulevares no cree que cosas hay que cooperar Don Pablo Sánchez Puga dijo que el día 14 de julio inicia la canícula son 40 días una tradición de los antepasados para saber si van a tener cosechas abundantes se espera que esta canícula sea de beneficio para los agricultores mire este verdaderamente es una tradición de nuestros antepasados los viejos rancheros que llevaban un ciclo para las siembras entonces sabemos que por ellos el 14 de julio entra la canícula y que en ocasiones es de es de seca entonces este la mayoría de los antepasados procuraban sembrar del 20 de julio en adelante con el fin de librar la canícula que entra el 14 de julio y sale el 24 de agosto que son 40 días y en ocasiones son de seca cuando se siembra en el mes de junio y es de seca verdaderamente no hay ni pastura no hay cosecha entonces con ese fin la tradición de nuestros antepasados era sembrar del 20 de julio para adelante con el fin de librar esa canícula de seca de 40 días hoy hoy parece que esta canícula de acuerdo con nuestros antepasados va a ser de lluvias aunque sean aisladas pero no va a ser de seca lo que se garantiza pues más o menos una cosecha verdad para los compañeros del campo porque el día de ayer empezó una una lluvia generalizada verdad y y hubo llovió casi toda la noche lo que quiere decir que algunas tierras que estaban revolcadas que no se podían sembrar por el peligro de que al dejar caer la semilla en esa tierra revolcada lo que decían nuestros antepasados se hacen y están mal y no nace la planta hoy hoy estamos en condiciones de sembrar las tierras que no se habían sembrado claro que sí son las tierras de temporal verdad indudablemente que los de riego pues cuando se niega el agua de arriba pues se saca de abajo ecológico pero hoy hoy los temporaleros estamos pues de plásemos podemos decir porque fue una lluvia generalizada verdad en esta región es cada año no es movible es estable porque entra el 14 de julio y sale el 24 de agosto y es cuando más se aproxima la tierra hacia el sol verdad y es cuando es más caliente y cuando es de es de seca pues indudablemente la planta se seca y no hay cosecha ni pastura y por eso nuestros antepasados que conocían pues la tradición de la siembra de nuestros antepasados verdad se procura sembrar del 20 de julio verdad en adelante con el fin de librar esos 40 días de seca bueno muchísimas gracias gracias por continuar con nosotros y vámonos vamos tengo por aquí algún mensaje como siempre gracias por su confianza hola señores saluditos de la familia Loredo Rangel que gusto saber de ustedes ya estamos aquí nuevamente que bueno de verdad me da muchísimo gusto mis queridos amigos la familia Loredo Rangel y bueno fíjese que asignarán nuevas becas en el ayuntamiento de Río Verde ponga por favor mucha atención un aproximado de 100 estudiantes están en lista de espera para ser beneficiados con el programa de estímulos a la educación en el ayuntamiento de Río Verde con el fin de ciclo escolar hay posibilidades de integrar a nuevos estudiantes a esta lista de apoyos nada es seguro dijo el profesor Huberto Torres González quien manifestó que hasta este día se siguen entregando apoyos a niños de nivel primaria entendemos que el niño que sigue estudiando pues necesita continuar con su apoyo sin embargo tenemos que hacer nosotros otra revisión para que pase el alumno de primaria secundaria con su estímulo dado que tenemos más de 100 alumnos en lista de espera entonces si no hay un recurso nuevo que aplicar para estos beneficiarios pues se van a sacrificar dos o tres alumnos que no reúnen los requisitos totalmente o que hayan quedado bajo de promedio ¿verdad? para darles a los alumnos que tienen una constancia hasta con nueve de promedio entonces esos alumnos no los podemos tener tanto tiempo fuera esos espacios son los que aprovechamos nosotros y de hecho el alumno ya está entendido que saliendo de primaria su mamá tiene que hacer una solicitud para secundaria él si ya es adulto una solicitud de preparatoria universidad él tiene que hacerlo ¿verdad? entonces si se puede si se pueden combinar estos resultados porque ahorita tenemos por ejemplo 80 niños en secundaria ¿verdad? y la mitad dejan el nivel terminan y pasan a preparatoria entonces aplicamos ese recurso de los 40 que salen lo aplicamos en la lista de espera y a la vez convertimos el recurso para pagarle a unos cuantos de preparatoria de esa manera tenemos que jugar con las cantidades combinarlas para que nos puedan servir y darle respuesta a las solicitudes que nos traigan a las solicitudes aquí tuvimos el gran honor de la invitación que nos hizo el DIP de Municipal de Ciudad Fernández a un grupo de terapeutas para dar a conocer lo que son las terapias que es medicina alternativa para darle la oportunidad y hacerlo en público a toda la ciudadanía de aquí para que conozcan y vengan a tomar una terapia que será de muy buena ayuda estamos aplicando lo que es la limpieza auditiva que se llama conoterapia esa terapia ayuda mucho para lo que es el problema de sinusitis alergias vértigo mareo cuando las personas tienen asma también ayuda mucho problemas de infecciones de garganta también estamos aplicando lo que es la terapia rusa esa terapia ayuda a lo que es en columna hernia de disco discos empalmados ciática tenemos también lo que es estudio de resonancia magnética es un escaneo corporal que se hace para detectar problemas de salud a futuro o actuales que la persona a lo mejor no se ha enterado no se ha dado cuenta de que ya padece algún malestar algún problema y más que nada esto es para hacer conciencia a las personas verdad que tenemos unas una alternativa a lo tradicional lo que es medicina alópata también manejamos lo que es reflexología es un examen que se hace en la planta del pie y bueno tenemos muy 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 gran este bueno aquí pues está el compañero salomón que está aquí a un costado de la presidencia a la mejor ya Moctezuma 725 325 la compañera pues ella viene de cerritos la señora gloria y su servidora pues yo tengo aquí un SPAC en Río Verde en Jardín de San Antonio 107 ahí nos pueden localizar realidad pues son unos son son unos costos muy bajos que están al alcance de cualquier persona más que nada pues yo les aconsejo que nos caramos un poquito que nos atende atendamos verdad esto yo le llamo que es una caricia un regalo que le damos a nuestro cuerpo más de 250 enfermedades se pueden desarrollar por estrés y ahorita en la actualidad pues todo mundo andamos estresados por trabajo situación económica y problemas entonces es una yo les hago la invitación a que se den tiempo se quieran y que la vida es un regalo que Dios nos dio y que debemos de valorarla bueno muchísimas gracias gracias por continuar esta noche esta fresquísima no cree usted muy agradable noche de julio miércoles 12 de julio vamos a leer un mensaje felicidades a Fernanda Guerrero Urbina que es una de las alumnas que se va de intercambio de la Universidad Autónoma de San Luis Campus Río Verde a Argentina durante seis meses wow Fernanda felicidades que gusto y que orgullo para tu familia bueno para todos tus coterráneos habrá un torneo de básquetbol especial la unidad unidad básica de rehabilitación en coordinación con el equipo de básquetbol adaptado del municipio de Río Verde estarán llevando a cabo el próximo domingo 16 de julio el hexagonal de básquetbol mismo que se desarrollará en este fin de semana habla quienes organizan esto César López y Víctor Rosales bueno este domingo 16 de julio tenemos nuestro hexagonal de básquetbol adaptado sobre silla de ruedas donde estamos invitando a equipos pues ahora sí que de alto rendimiento donde vienen dos equipos de Michoacán de Madero de Altamira Tamaulipas viene San Luis Potosí y viene la selección de Baja California aquí en este y también vienen dos equipos femeniles donde se hará un juego de exhibición este evento se llevará a cabo lo que es en el deportivo el ferrocarrilero donde estaremos iniciando a las 9 de la mañana ok bueno durante todo el año se hacen diferentes eventos y debe uno de hacer cierta puntuación entonces por ahí nos hemos nos han invitado lo que es a Ciudad Madero a hexagonales nos han invitado a lo que es Zacatecas aquí mismo en San Luis Potosí ahorita nos tocó hacer un evento mínimo debemos de hacer un evento por año para poder juntar estos puntos y poder participar también lo que son los nacionales de básquetbol adaptado sobre silla de ruedas en este hexagonal que tenemos estamos invitando a seis equipos más el equipo de nosotros serían siete y el juego de exhibición de mujeres donde participa lo que es Astros de Ciudad Madero y son gladiadores de Altamira Tamaulipas la premiación bueno la premiación serán trofeos y unos reconocimientos los cuales por ahí nos está apoyando lo que es la presidencia municipal y también nos está apoyando por ahí los regidores con lo que es con el hospedaje verdad ahora sí que nos está apoyando bastante lo que es el DIV municipal con quien estamos coordinando este evento y también el departamento del deporte municipal con lo que es lo del arbitraje también con lo que es la alimentación entonces todo esto lo estamos haciendo en conjunto si Fernando Hernández Maldonado soy el jefe del departamento de vigilancia y urgencias epidemiológicas de la Secretaría de Salud que hacer ante la presencia de lluvias doctor con el tema de vectores miren en cuanto al tema de vectores es muy importante que si la población mantenga sus patios sus techos libres de criaderos es decir que todos aquellos recipientes donde se pueda acumular agua los volteen o los perforen pues para que no no la conserven obviamente los recipientes bueno que ya no sean de uso son los que van a perforar aquellas macetas que se encharquen etcétera son los que tienen que perforar para que drenen agua todos aquellos recipientes que si sean de uso común todavía lo que podemos hacer es voltearlos este puede esperarse ante algún incremento de casos si definitivamente el hecho de que tengamos un mayor número de criaderos que se van a generar por estas estas lluvias que se han estado presentando en el estado y particularmente en la zona de la huasteca pues si nos puede generar un mayor número de moscos y si a eso le sumamos el hecho de que estamos ya por entrar en lo que es el periodo vacacional y esto nos va a ocasionar que venga gente de algunos otros estados donde haya transmisión y que probablemente vengan enfermos o también gente de San Luis Potosí que salga hacia algunas otras entidades donde hay transmisión de casos y regresen enfermos más un mayor número de moscos pues realmente el riesgo se incrementa por eso es muy importante si que la población continúe participando que de verdad pongan cuidado en sus viviendas en sus patios en sus techos que no tengan recipientes donde se acumule el agua que es el principal lugar donde el mosco se va a reproducir pero sobre todo también algo que es muy importante que demanden atención médica que demanden atención médica que en los servicios de salud porque esta manera es la que a nosotros nos detona no solo para saber cómo se está presentando la enfermedad y bueno verificar que no tengan algún dato de complicación sobre todo también con las mujeres embarazadas que sabemos que también la enfermedad puede ocasionar un riesgo para sus productos para sus bebés sino también esto nos va a detonar en una alerta inmediata por parte de los centros de salud donde se estén donde se estén demandando la atención médica y desde luego que vaya nuestro personal de vectores a hacer acciones de control como es la fumigación ante los casos probables recordar a usted que entrevistamos o que pasamos una entrevista respecto a que había una nueva persona como como delegado de de la UCD perdón de la UCD están hablando acá me distraje de la UCD pues platicamos tal como le informé a usted con el señor Javier Patiño y esto es lo que dijo en su derecho a réplica licenciado Javier Patiño Arellano dijo que él continúa siendo el coordinador de la UCD en la región media dijo que se ha venido llevando a cabo la usurpación de funciones y emblemas de la UCD por personas que aprovechan los momentos por lo que procederán de manera legal contra quien corresponda seguimos vigentes en esta coordinación regional yo creo que nuestro dirigente estatal está enterado de estas situaciones nuestro dirigente nacional igual por lo tanto estaremos presentando con nuestra departamento jurídico de la UCD la denuncia correspondiente en la instancia correspondiente y allí mismo estaremos exhibiendo los documentos que nos acreditan y sobre todo también incorporando la serie de denuncias que ya se han interpuesto como ha sido en la ciudad de Valles en contra de este personaje de apellido Arteaga quienes se ha venido ostentando como coordinador estatal de la cual carece de sustento y registro y legalidad para poder trabajar con los emblemas de nuestra organización que al día de hoy representamos Javier Patiño invita a la población de la región media a no dejarse engañar creo que es importante decirle a la gente de la región media que deben de tener mucho cuidado en este sentido porque yo creo que lo que mayormente buscamos cuando realizamos trámites o confiamos en nuestro patrimonio es buscar gente seria sobre todo en el sentido de que su servidor es nativo de aquí de esta región del municipio de Río Verde y que hemos venido haciendo un trabajo de una manera seria más sin embargo yo creo que estamos debidamente establecidos con los registros debidamente correspondientes el nombramiento sigue vigente y yo creo que si se llega a prestar como ha sido en otros tiempos reitero que puedan darse promesas de regularización promesas de una acreditación para identificar los vehículos las oficinas de la UCD se encuentran en la plaza de San Antonio en el municipio de Río Verde las oficinas siguen en la plaza Jardín de San Antonio local 2B ahí se encuentra la coordinación regional al día de hoy para servir a toda la ciudadanía y seguimos en la atención de los compañeros en las diferentes líneas que tenemos como los proyectos productivos el área de gestión con los compañeros de los grupos de los esbraceros y por lo tanto lo de vehículos americanos de la cual seguimos agrupando y también a la vez solicitando al gobierno del estado la pronta regularización mediante un decreto a través del congreso del estado muchísimas gracias por continuar con nosotros y sobre todo gracias por su confianza llega buenas noches doña Alex usted no sabe por qué no pasó el carro de la basura en llanitos aquí en la calle Francisco Villa nada más pasa una vez a la semana bueno pues ojalá que alguien nos puede explicar disculpe ¿en dónde son las terapias y cuánto cobran cuánto cobran Ale digo Gabriel no tienen un costo son muy económicas al alcance del bolsillo y ellos se encuentran ubicados en la calle Moctezuma a un costado de la comandancia del teatro Villa de Santa Elena por la comandancia por ahí ahí se encuentran estos estas personas de la medicina alternativa señora lo de la medicina alternativa hasta cuándo van a estar y cuánto están cobrando gracias bueno estuvieron en la plaza apoyando de alguna manera al DIF municipal pero los puede encontrar ya lo escuchó usted a un costado del teatro Villa de Santa Elena señora bueno gracias por el piropo solo para hacer un llamado a obras públicas para que manden checar las lámparas de la cuarta privada de Galeana ya que está muy oscuro y pasan puros malvivientes bueno ahí está el mensaje te encargo Gaby por favor señora me puede proporcionar el domicilio de la señora que habló sobre medicina alternativa que acaba de hablar muy amable bueno ya lo escuchó usted a un costado del teatro Villas de Santa Elena hablando de Ciudad Fernández el próximo domingo se va a proyectar el programa que se grabó en mayo de El Bridón El director de turismo en Ciudad Fernández Adrián Martínez Ramírez dijo que será el 16 de julio en que se esté presentando en el programa de Bridón La Cabalgata Bridón 2017 el funcionario dijo que esto fue una oportunidad para promocionar turísticamente a Ciudad Fernández a nivel internacional Gracias y para invitar a toda la gente que sintonice este 16 domingo a las 5 de la tarde en el programa de Bandamax efectivamente se llevará ya a cabo la transmisión del programa de La Cabalgata que se filmó aquí sobre la Rivera Fernandense y pues bueno pues invitarlos a que lo vean que vean los comentarios las entrevistas los paisajes y pues sobre todo lo que vivan lo que es Ciudad Fernández que inviten a sus familiares por medio de redes sociales que lo transmitan por ahí también ellos transmiten en vivo en internet pueden estarlo checando y pues va a haber repeticiones durante toda la semana y pues invitarlos a que lo vean efectivamente cuando cuando se tomó la decisión de de promocionar a Ciudad Fernández en en un medio electrónico o en un medio televisivo masivo nuestro presidente municipal tuvo a bien decidir que fuera por un canal que tuviera ese tipo de alcances no nada más nacional sino internacional entonces bueno por eso la invitación a que a que lo sintonicen el domingo a las 5 de la tarde por banda max y este por ahí a sus este gente de Ciudad Fernández que viva en fuera del municipio fuera del del estado fuera del país pues por ahí en vivo lo estarán transmitiendo también vía la página electrónica del programa de banda max el 2017 puede ser un año en el que se había favorecido el sector campesino en San Luis Potosí porque después de tanto tiempo en espera de que llueva para que se puedan generar mejores condiciones en la agricultura y en la ganadería yo creo que si hay la posibilidad de que podamos tener un ciclo agrícola que favorezca económicamente a los campesinos y desde luego también a los ganaderos porque son los más castigados hasta ahorita no no puede ser así o sea los diputados no ejercemos ningún recurso es precisamente el ejecutivo el encargado de ejercer el presupuesto y a ese respecto bueno pues me parece que ese transitorio porque si no mal recuerdo está en un transitorio lo que habremos de hacer próximamente es justamente eliminarlo que es importante apoyar este tipo de programas que vienen a aportar pues elementos para la protección de los derechos de las personas y sobre todo en un tema tan complicado que es el tema de la migración hoy en alianza con el Instituto Nacional de Migración estaremos pudiendo poner en accesibilidad pues a la ciudadanía los servicios las atenciones que tiene el Instituto para las personas que se encuentran en este tipo de estatus migratorio bueno muchísimas gracias ya escuchó a nuestros legisladores inclusive por ahí veíamos a la oficial mayor la licenciada Beatriz Benavente también exdiputada oficial mayor 32 trabajadores laboran en servicios municipales elegido el refugio son 32 personas las que trabajan en servicios municipales elegido el refugio algunas de ellas están destinadas a un centro educativo como conserje pues mira aquí en el en el refugio contamos con 32 personas en servicios municipales de las 32 personas también apoyamos a las escuelas apoyamos a tres jardines de niños con personal de limpieza diario apoyamos a la telesecundaria Julián Carrillo con dos personas este también como veladores en la secundaria dijo que se trabaja conforme a solicitudes que la gente de elegido hace llegar en referente al alumbrado público mira ahorita este pues gracias a dios con lo de la lluvia pues nos ha estado creciendo la lo que es la maleza pero andamos trabajando andamos todos al 100 bien mira lo que respecta al alumbrado público nosotros lo que hacemos es le damos seguimiento a todas las solicitudes que nos llegan este por ahí les pedimos a los señores que nos den su nombre y su número de teléfono para así nosotros corroborar que esa lámpara fue puesta este y respecto pues al se puede decir al pandillerismo la verdad si es un poco grave aquí en el refugio este no podemos acabarlo se le cuestionó sobre las bancas de la plaza principal del ejido que se encuentran deterioradas así es mira este respecto a las bancas por aquí tenemos el apoyo de una carpintería del refugio quien es que nos hace la donación de la madera este nomás ya el señor vino y tomó las medidas más estamos esperando que se entregue para que así servicios municipales se haga cargo de ponerlas durante la ceremonia de honores a la bandera el secretario general del ayuntamiento licenciado Rubén González Juárez dijo que se logró el objetivo con el festival Río Verde 400 la ciudadanía respondió e invitó a cerrar los festejos con la magna presentación de Ana Bárbara el próximo jueves en el Campo Ébano una semana continuamos con los eventos programados dentro del programa de los 400 años de la Fundación de Río Verde en un festival que tal como lo deseábamos se convirtió en toda una fiesta popular en donde el resultado fue la convivencia social que se tuvo así como la interacción del gobierno de la sociedad demostrando con ello que juntos de la mano podemos hacer todavía mucho más por seguir impulsando el desarrollo y progresos de nuestro querido Río Verde como hasta ahora lo estamos haciendo y para cerrar con broche de oro estos festejos hemos de invitarlos para que este próximo jueves 13 de julio a partir de las 8 de la noche asistan todos ustedes en compañía de sus respectivas familias al Estadio Ébano para disfrutar del espectáculo del cantante de talla internacional Ana Bárbara nuestra paisana que por primera vez se estará presentando en este lugar para el agrado de todos ustedes en un evento que el gobierno municipal tiene a bien a ofrecerles de manera gratuita hay que ir una tierra hermosa lugar con sentido te llevo en el alma Río Verde querido que tal toda mi gente hermosa de mi tierra Río Verde San Luis Potosí solo para decirles que faltan unos cuantos días solamente nada para estar abrazándolos para estar cantándoles que es lo que mejor se hacer quiero decirles que estoy muy emocionada que para mí es un honor cantarle no nada más a los paisanos sino a amigos a compañeros de la vida es un honor que me hayan invitado y voy feliz con el alma y corazón abierto así es que espero de ustedes lo mismo este próximo 13 de julio en el Campo Ébano los quiero ahí nos vemos te llevo en el alma Río Verde querido bueno pues ahí 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 tienen ustedes la invitación el día de mañana es la gran el gran cierre de los festejos por los 400 años de la fundación de Río Verde San Luis Potosí y será la río verdense Ana Bárbara iba a decir Altagracia porque ese es el verdadero nombre Altagracia Ugalde Mota Ana Bárbara que todos conocemos estará el día de mañana la entrada es gratuita a partir de las 7 de la noche se abrirán las instalaciones del Campo Ébano en donde usted podrá acudir llegue temprano hay suficiente espacio habrá muchas sillas y quien no quepa en las sillas están las gradas también así que va a estar bueno no se lo pierda mañana a partir de las 7 se está previendo que a las 9 de la noche inicie el show repito a ustedes completamente gratuito de la río verdense Ana Bárbara por hoy ha sido todo muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 yo soy Alejandra Sánchez quien como siempre le dice gracias muchas gracias por abrirme las puertas de su casa que ya lo sabe las de mi corazón están abiertas para usted sea feliz que Dios me lo bendiga buenas noches que descanse y que sueñe con los angelitos hasta mañana si Dios quiere y usted también gracias